A ver, la luna ya cae, la madera Dios te puso, libre soy, libre Dios me hizo libre, el de Dios amarte por mí, libre soy, libre soy. Libre soy, hermanos y así que lo tengo en todos ustedes, levantemos el corazón, le damos gracias al Señor nuestro Dios, que verdad es justo y necesario, y por eso si nos da la vida en fe, celebramos, celebramos al Dios, Señor de nuestras vidas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios es un universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios es un universo, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. en la muerte de Dios, Señor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos, santifices estos doles con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cual Dios se le entregaba a la pasión voluntariamente acertada, tomó paz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo que Dios se le entregaba a todos los demás. Porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Jesús, el Señor, el Señor. Señor mío. El mismo modo acabó la acera, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo que Dios se le entregaba a todos los demás. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de valianza nueva y eterna, que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los privados. Señor mío. hermanos, este es el misterio de la fe. Dios, tú eres Señor, y lo sacamos Tu resurrección, hasta que mueras. Por eso, Madre, al celebrar la gloria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, ofrecemos el Padre a el Padre y a la salvación, y gracias de a vos. Acuérdate de tu iglesia con el Papa Francisco, con nuestro mismo Maxi, y con este pueblo fiel al sígueme de Dios. Acuérdate de los que partieron, familiares, amigos, creemos en la vida eterna. De nosotros, gente, se encogia, perdidos somos, que día a día vamos a ser Dios, para que en este caminar nuestro, seamos bendecidos y protegidos bajo la poderosa intercesión de nuestra Madre. Ayer, por su día 25, Virgen del Rosario de San Nicolás, los apóstoles de los santos, nuestro glorioso patrón de las causas imposibles, San Judas Tadeo, San Benito Abadro, San Cayetano, a Dios se le pide, a Dios gloria se le da. Por Cristo, con Cristo, y en Cristo, a ti Dios, Padre Omniponente, y la Oblimada, Espíritu Santo, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y eres a Jesús, confiados en Dios, y esa confianza en Dios, levantó, relojó, le dio entusiasmo a mi vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, haces en tu voluntad, en la tierra para todos los siglos. Damos hoy, con tu mamá, de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y no nos perdonamos. Amén. Libre, Señor, de todos los males, y conserva la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, no siempre libres del mal, protegidos en todo peligro, maldades, inseguridades, accidentes, de todo peligro, mientras esperamos y nos vuelve, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria, oh, siempre es el reino. Señor Jesús, que bendita a tus apóstoles, la paz desde como mi paz es hoy. No te haces cuenta nuestro pecado, sino que te haces cuenta la fe de esta iglesia tuya. Y conforme lo que me promete Dios, dame paz, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz que nos da el Señor Jesús, que la paz que nos da el Señor Jesús, esté como todos ustedes. Y con todos los siglos. Amados, nuestra cruz gracias a Jesús, Padre Mida, tu bruto, tu rosario, tu medalla, tu anillo, tu dulcea, tu chavero cristiano. Señor, síguenos de protección y de testimonio. Señor, gracias te doy, porque desde el día en que tú me encontraste y me pusiste sobre tus hombros, con tu ayuda, he ganado de ser fiel. He tratado de caminar en tu presencia, aunque muchas veces caí y me vayé, tú volviste a extender tu mano y me levantaste, para no volver atrás. Hoy te lo pido a mi amado Rey, a ti te lo pido, enséñame a la sed de este mundo. Señor, levántame sobre las miserias que en él quiere eternar mi alma. Líbrame de los peligros. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Señor, para mi gloria, para mi gloria, para mi bien y para la vención de mi gloria. Señor Jesús, salve, salve Dios y líbrame de toda la dignidad. De todo espíritu, de enfermedad, de oscuridad. Salve, Señor, guárdame de todo malo. Envíe el cuerpo de mi confianza. Envíe el cuerpo de mi corazón. Señor, si tú le fuieras en los dos años. O un ser querido, o un ser querido, o un ser querido. 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 Amén. Amén. Pesamos, Señor Jesucristo. Hay una presión humanitaria de un santo que nos enseña a hablar de la paz de una manera diferente. Dice, otros no podrán enfrentar a otros amigos a la que tú le pude con tu vida. Esa es la paz que Señor nos viene a dar hoy. Cuando tenemos la mano en la data. Mostrar el amor de Dios en la misericordia de nuestra salvación. Siempre vivan tu vida y también. ¡Paz! Este es el portero de Dios. 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 que quita el pecado del mundo, portero de Dios danos mal, portero de Dios danos mal, portero de Dios danos mal. Él es Jesús, Él es Dios en el mar de la vida, felices, felices somos, nosotros los invitados, Santa Seda del Señor. Que el Señor nos conceda por su promesa, tener en nombre de la salud. Recibir a Jesús, recibir Sanidad. Amén. Amén. En cada oficina en la que participamos es una llamada de Carlos Gómez para entregarnos al reino, para sumar el esfuerzo de estar en nuestro mundo, sea cada vez más alegrado y más solidario y más gusto. Cantamos, queridos. Amén.